RadioBarranco.com presenta Las Versadas Jarochas Al tacharlo de cleptómano lo describo, no lo injurio Obrador lo llamó espurio, Noroña además dipsómano El expanista es mitómano, es huérfano de memoria Es fraude, es tramposa escoria que encontrará su final Como materia fecal en la cloaca de la historia Boca del Río es mi casa y desde aquí rimo contento Por la gran cadena arrasa mis coplas A Barlovento, a Barlovento